Sí, bien, pero... ¿Qué hay por el final, por favor? No. ¿Estos? ¿Los turrones? Sí. Eh, tres de... ¿Qué es un algecito? ¿Está un poco frío? Ah, bueno. Aprovisión a los platos, ¿no? ¿Qué es el alabón? Ah, dice que hace dos días que nos quedamos... Despierta, despierta, no es un sueño Vendrás al mundo de los dos verdes ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? En este punto pasa algo muy extraño Sí ¿Qué es eso? Pero este mismo es una sensación muy extraña, ¿viste? Sí ¿Qué es eso? ¿Estás más organizado? Sí, ¿viste? Sí, es muy rápido ¿Qué es eso? ¡Candila, trae su servido, Candila! ¿Qué es eso? ¡Candila, trae su servido, Candila! ¡Candila, trae su servido, Candila! Parece pesadilla, pero es la realidad Nadie regresa a casa Desde que llegamos hasta el pueblo Del serio Del serio que es algo muy extraño ¡Vamos! Despierta, despierta No es un sueño Vendrán, no es un sueño Vendrán, no es un sueño El bebé Es un muñeco Candela Candela, el bebé se hizo la cabeza Tengo mucho miedo Andá primero Sos una miedosa No hablamos mucho Menos mal que está bien Despierta, despierta Esa canción da mala Esa canción da mala suerte Y esta canción me está poniendo repodrida Uy, tengo que ir a comprar ¿Cómo le contamos esto a mamá? Al menos de mamá Llega una carta Uy, qué raro, está roto Míralo Míralo No, 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 nunca ¿Ves? Ay, mira que lindo de ojos Alguien perversa dijo esto Ah, sí Mamá nunca lo mandó esta carta Cuando el sol oscurece Aparece la noche Y cuando ¿Qué será esto? Ni idea ¿Qué será esto? ¿Qué será esta? ¿Qué será esta? Sí, esta canción ya la tiene re cansada No, 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 no